Ahora si fanes, ahora si Digo, eso decimos no? Pero vamos a ver que pedo Bienvenidos a los héroes juegan Donde nos patea el trasero Mega Man 11 Un juego que salio de la nada Jamas pensé que iba a perder tanto en Mega Man Y nos está volviendo locos Nos estamos embriagando un poco Pero no está ayudando la cerveza Estamos en una depresión Depresión total Depresión total es la palabra correcta Después de haber perdido tan horriblemente Estoy perdiendo mis fuerzas No Tú puedes Tú puedes hacer esto Sí, sí se puede Está bien seguro que sí lo iba a pasar Que estresante es Mega Man 11 No, no lo eres wey Esos robotitos amarillos como me cagan el palo ¿Te dieron una vida? Creo que sí Y okis porque ya tenemos 9 Y gastamos todo el dinero en vidas Que apenas así podemos wey, que barro Miren lo que es la tomada Más la entretenida de los fans y fanas Está cañón ponerle atención al juego también Trata de no usar el uno de los subtanques aquí No Ah, es que no sé dónde va a caer No mames No mames También que iba hasta que llegué ahí Yo lo voy a lograr Me duele el cuello Panes, Mays está en el hospital Me voy a hospitalizar Ahora que lo pienso que suicidas son esos batitos Uy, los tornillos hay que agarrarlos todos Los ocupamos, pero Machín Machín Ay, me equivoqué de lado Siempre pido el otro lado Simón, está bien Tome de camión calcularle a este vato Y este es un check, bueno Ah, no, todavía no Uy, es tan largo el universo Sabes que me he estado dando cuenta Cada vez más y más Entre más repetimos niveles La música no está tan buena Como la de los anteriores Bueno Me acuerdo muy claramente De todas las canciones De los niveles del Mega Man viejo Así es la canción del Mega Man viejo Así es la canción del Mega Man viejo O sea, a lo mejor no es tan pegajosa O a lo mejor la de este mundo Ah, Bajosaurio Ah, no la perculeta Uff, Bajosaurio Por fin Checkpoint Yeah Vida Pum Ah, es como tiene vida en estas cosas Ya mátala con balazos de orgullo A la madre Vinci garganta Disculpen, panes Traigo un ruidazo aquí Ya déjalo, déjalo No, wey Ya no alcanzas Ah, se me olvidó el perro No, cae bien, cae bien Tranquilo viejo No, Bajosaurio No, no, no La vieja confiable En el Mega Man Ay, alentar el tiempo Qué bueno que pusieron esa habilidad En este juego No me hubiera imaginado A lo mejor por eso está más difícil Y no lo comprendemos ahorita Porque fue hecho para que explotaras La habilidad de esa Maybe, maybe Digo Pero nosotros como estamos en los cracks No queremos usarlo No estoy seguro La neta Nunca se me hubiera ocurrido Aquí en esta parte Ya la agarré más o menos Cómo funcionaba Quítalo, 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 quítalo Ay, cabrón No, 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 no Ay, cabrón Ya pasó el checkpoint Que da la alternación Simón, ya con esto ya Ya me lo puedo llevar fácil aquí Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, déiji Voy a impedir Prima ola F gönde Lata Lata Sonla Er Sí, güey, es la única razón que me puedo poner Porque, o sea, sí te dan habilidades extras Que no hay en ningún Mega Man anterior, ¿no? Y uno que no está acostumbrado, pues no las usa Pero a lo mejor estamos más del hoyo nosotros Porque no las usamos Ya morí Continuamos en el próximo capítulo Bye, bye